Contento por haber llegado a 22, pero por el partido que hemos hecho no, ¿no? Yo al menos por mi parte no he jugado cómodo, sobre todo me he ido 19-12, pero por los regalos de él, ¿no? Y gracias a las dos últimas faltas de saque que ha hecho, pues he ganado el partido. Hacía muchos extraños, ¿no? Una vez salía muy rápido la pelota, luego otras veces se quedaba. Él ha tenido problemas para restar el saque, cada vez que tocaba pared le salía mal. Pero bueno, yo he restado bien, en ese término he andado bien. Pero lo que te he dicho, no, no estoy contento por el partido. Dice que con los años se mejoran, no hay tensión y no tienes nervios, pero yo creo que vamos a peor. Bien, físicamente me he encontrado bien, ¿no? El único descanso que he pedido creo que ha sido por cortar la racha de él. Él venía entonces ahí. Más que todo por eso, ¿no? Pero físicamente me he encontrado bien. Él igual ha acusado también mucho, pues el primer partido, ¿no? Al final, el primer partido tienes una tensión terrible y yo creo que ha estado ahí la clave también. Bueno, ahora tres partiditos que vienen muy bien. Ya estás ya casi casi un mes jugando. Y bueno, ahora se supone que tengo que disfrutar, ¿no? Ahora yo quiero pasar a las semifinales. Hay que ir a por los tres partidos a muerte. Y a ver si jugamos más tranquilos que hasta ahora.